Tengo el corazón hecho pedazos Desde mi cabello sin vida, loca, casi muerta, desversada Con mi espíritu amarrado a nuestra juventud Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia, ya nunca volveré Lo sé bien nunca más Tal vez me esperarás junto a Dios más allá Todo para mí se ha terminado Todo para mí se ha tornado olvido Crágicamente enseñanza me dejaron Y esas horas negras que he vivido Cuántos, cuántos años han pasado Cris es mi cabello sin vida Son así, impresora y olvidada Con mi espíritu amarrado A nuestra juventud Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti Cristal tu corazón, tu mirar, tu reír Tus sueños y mi voz y nuestra timidez Temblando suavemente en tu balcón Y ahora solo sé que todo se perdió La tarde de mi ausencia, ya nunca volveré Lo sé bien nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios Más allá